Un nuevo video para mi canal y hoy estamos en Free Fire En Free Fire, sí Free Fire Algún día les voy a enseñar mi cara, sí Algún día, pero Hoy no va a ser ese día Y le di ahí sin querer Hoy no va a ser ese día Hoy va a ser el día de jugar unas partiditas Partiditas, partiditas de Free Fire Quieren que mañana sigan siendo ese juego Por favor Con el like Suscríbanse Y comencemos, espérate Estoy en modo clásico, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Pues lo que hay amigo, es lo que hay Carnal Aunque no soy Bueno, carnalitos ¿Cómo es la partidita? La partida de Free Fire Otra cosa no va a ser, no Otra cosa no va a ser Porque si no Si no Si no me pego una cachetada Aunque no soy de México Me pego una cachetada Mero, mero, mero Caigo así, ok El problema caigo así Y ya está Si Si No me van a matar Es que lo estoy viendo Venir Me van a matar amigo Tírate por aquí Y dale, 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 dale No Soy una puerta mierda Hasta en clase Amigo O sea Ustedes se preguntan ¿Qué pasará Si completas Toda La La cosa De armas Y del mapa Ese Si lo consigo Consigues Todas las armas Todas las armas Si consigues Llenar esa cosa ¿Qué va a pasar Amigo? ¿Qué va a pasar? Se va a acabar El mundo De hecho Ayer Tuvió un video De que había un hacker Había un hacker En Free Fire Y también Se iba a acabar El mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo ¿Por qué? También te quería decir Que si ves ese video Dale Dale un buen like Porque Porque si Porque si no Va a venir El sino Y te va A Hacer una cosa En la noche Ya El sino Va a venir El sino O el pedófilo O lo que sea Va a venir A tu casa Y te va a comer Lo matan ¿Y quién Que se está jugando? Ninja Ese no es ninja Ese Ese es El pedófilo Que va a venir En la noche Si no se suscriben Y le dan like Ese no es ninja Ya tú imagínate Que viene Ya tú imagínate Que ese es ninja Y gana Y gana 50 partidos De free fighter ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y por qué hizo eso? What the fuck? ¿Por qué hizo eso? ¿Me pueden explicar Que fue lo que hizo ese tipo? Se suicidó What the fuck? Eso es un logro Para ese hombre Por favor Un aplauso Porque ese hombre Es Es una maravilla Una maravilla Den un aplauso Por ese hombre Aunque me olvidé De todo ya Pero den un aplauso Uno solo Ese lo di yo Pero voy a poner El efecto Es el menos El efecto El efecto Este va a ser El signo El que se llevó De toda la vida Porque este hombre Este hombre Lleva muerto Solo uno Uno Es verdad ¿Qué pasó con el otro? ¿Se suicidó también? What the fuck? Se lo mató la tormenta No sé Pero No importa nada No sé No sé si esto es un apodo Si no Si no El signo Va a venir a por mí En vez de por ustedes Si no Se suscriben Y le dan like Like, like, like Like, like 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Qué es? Y este hombre no muere Ese hombre está blindadísimo Blindadísimo El del árbol Suelta Ay, no Si no Si no Si no Estás muerto, Steven Muerte por Steven Está muerto Si Está muerto Y después viene alguien Y le da un fracaso Por favor Que pase eso Que pase eso Porque Si no Si no este video No te hubiera sentido No Si no este video No te hubiera sentido No En serio Si no este video No te hubiera sentido Oye Esta partida No va a terminar Nunca Que el video Ya tiene Nueve minutos What the fuck Ni yo había hecho Un video tan largo Dios Tiene Mirapolo 2 Yo creo que Es un tipo Pero que hace Con su vida Que hace Con su vida Por favor Que vaya muriendo Gente Que ya va a llegar A 11 minutos Que es esa mierda Si no Si llega A 12 minutos Acabo el video Porque No voy a hacer Un video Tan Largo Tiene que Tiene que Que Tiene que Tiene la Mantra Amigo, tengo la cabeza de este tipo Quedan solo nueve Ya va a llegar a 12 minutos Ya, me voy a despedir Adiós